Sultana, Mehmedag está en la puerta. Sultana. Mehmedag. Oí que en la escuela te han dado el nombre de Sokolu. Mi familia es de Bosnia, de la zona de Visegrad, del pueblo de Sokolovic. Es por eso que me llaman Sokolu. Así que eres de Bosnia, Herzegovina. Rustem Pasha habló muy bien de ti. Tú te encargarás de nuestros asuntos en su ausencia. Entonces el Pasha me honra. Eres importante. Si tienes éxito, al igual que Rustem Pasha, podrás subir por la escalera del poder. Los puestos y el poder no son importantes para mí. Para mí, ganarme su confianza sería el mayor regalo. Quiero que el Sheik al-Islam Fenerizade Effendi deje su cargo cuanto antes. Como sabes, hay dos maneras. Una es muriendo. Y la otra renunciando. ¿Cuál sería mejor en tu opinión? Usted tomará la decisión correcta. Pero en mi opinión, creo que él deberá presentar su renuncia. Estoy de acuerdo. Pero no lo hará. Claro, al menos que no tenga otra opción. Todos tienen algo que desean ocultar, Sultana. En especial los hombres que tienen esa posición. Si ha cometido algún error, ciertamente podemos encontrarlo y usarlo en su contra. Ahora, no se preocupe, Sultana. ¿Y si no? ¿Y si no? Tendrá algún accidente. Pensábamos que Fenerizade Effendi era una simple oveja. ¿Cómo hizo esto? No se debe haber dado cuenta. Como sabe, cuando las personas crecen en rango, su orgullo también crece con ellos. Y no ven más allá de sus propias narices. No debemos ser como ellos, Sokolu. Estoy muy impresionada por cómo manejaste este asunto. Si lo deseas, Sultana. ¿Puedo programar un encuentro entre usted y Fenerizade Effendi? Claro. Es hora de conducirlo por el buen camino. Que Allah esté complecido con usted, señor Mufti. No me decepcionó y ha venido. Es un honor, Sultana, en que la ayudo. Puedes ayudarme renunciando. ¿Qué está diciendo, Sultana? ¿Acaso usted está bromeando? No estoy bromeando, Effendi. No tienes otra opción. Tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Ese sello es tuyo, ¿no es cierto? Hay muchos más de donde vino este. Si fuese cualquier otra persona, ya te habrían despedido. No tengo ninguna duda de eso. ¿Cómo es posible? Claro que nadie te va a despedir a ti de tu puesto. Pero si esto se supiese, no va a quedar ni tu reputación. Ni la que es tu hermosa familia. Creo que no deseas que eso suceda. No sería conveniente para ti. Supongo que no te gustaría. Creo que debes pensarlo muy bien. ¿Me está amenazando? Para nada, Effendi. Por el contrario. Te estoy dando la oportunidad de cuidar tu reputación. Ya vete. Ya vete. Suleiman. ¿Ha llegado temprano? ¿Ha pasado algo malo? Fenerizade Effendi ha renunciado. Así que puse Busude Effendi en su lugar. Eso es bueno. Pero de hecho, lo que me preocupa es el capitán Hizir Pasha. Dicen que está muy grave. A mí también me preocupa. ¿Por qué no lo visita Suleiman? Su presencia le dará mucha fuerza. Sido Sokolo. Excelente trabajo. Sultana. Debes saber que su Alteza Mustafa ha venido hasta la capital. Su Alteza Mustafa está en la capital. Su Majestad va a regresar repleto de sospechas. Y Allah es mi testigo. Haré lo que sea para convertir esas sospechas en una realidad.